Desde que he llegado a la selección mayor prácticamente he jugado siempre y eso genera una gran confianza. Pero bueno, no me descanso en eso porque en el fútbol cuenta el presente y el momento de cada jugador. Entonces trato siempre de exigirme al máximo por mí y por el equipo de estar en el mejor nivel posible para dar una mano. Pero sí, obviamente que es lindo el reconocimiento de la gente. Sabemos que en el fútbol por lo general cuentan los resultados y muchas veces vamos analizados de si ganas o si perdés. Pero en general sí, la verdad que contento por el reconocimiento, por sentirme importante de la selección. Y bueno, esperemos que en la Copa le podamos dar una alegría a toda nuestra gente también. Bueno, en cuanto a la Copa del 2016, sí, obviamente no fue la mejor experiencia. Fue mi primera expulsión en mi carrera, el partido contra México. Y sí, salió todo mal. Pero bueno, no lo tomo como una revancha, sino como una nueva oportunidad para hacer las cosas bien y para poder, como decía antes, poder dar una alegría a la gente y poder pelear por el título. Así que nada, esperemos que las cosas salgan de la mejor manera posible porque nos estamos preparando bien y creo que vamos a llegar en buenas condiciones.